Hola hola plaqueros un abrazo de gol para todos En nuestra sección 5 cosas que no sabias el protagonista de hoy es José el Pepe San Quien iba a pensar que en un club lejos de River y de Boca Un jugador argentino iba a trascender a nivel continental José el Pepe San Delantero y símbolo de Lanús En base a esfuerzo se ha convertido en leyenda viva de Sudamérica Así empezamos la cuenta regresiva Número 5 El goleador de Lanús dejó una buena impresión en el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos No decepcionó, lo trajeron por goles y el Pepe pagó con goles 44 goles en 49 partidos entre campeonato local y campeonatos internacionales Sin duda la temporada 2009-2010 fue la mejor en la carrera internacional del Pepe Número 4 Es conocido que Sand hizo todas las inferiores en River Plate Sin embargo, para el goleador no existe ningún tipo de agradecimiento Quedó ensalado el morbo de que Sand odiaba a River Todo empezó cuando debutó y ya lo vivió en su primer partido Hoy, a sus 37 años dijo Yo no le debo nada a River Yo pienso que la luché mucho para ser lo que soy ahora No dependo mucho de River Número 3 El goleador del Granate es uno de los pocos delanteros de la Superliga Argentina Que han marcado más de 100 goles Son solo 5 jugadores que pasaron dicho récord Emmanuel El Puma Gigliotti Luis Rodríguez Carlos El Chino Luna Mariano Pavone Y José Sand Recordar que el Pepe Tiene un total de más de 230 goles en su carrera Otra pasión que tiene Sand es por los caballos Es una tradición que viene de familia Su abuelo era cuidador y el padre fue propietario El Pepe recuerda que le prometió a su abuelo Dedicarse a los caballos en algún momento Y hoy lo inició Así Sand se une a otros futbolistas sudamericanos Que tienen dicha afición Como el peruano Claudio Pizarro Y el chileno Arturo Vidal Número 1 El 2007 El Pepe Sand llegó al club atlético Lanús Y en su primer campeonato Fue el goleador del equipo Con 15 goles en igual cantidad de partidos Se consagró campeón de torneo apertura Bajo la dirección técnica de Ramón Cabrero Por eso el agradecimiento de Sand a Lanús Él dijo El club me dio todo lo que tengo Bien blaqueros Hemos terminado y compartido 5 cosas que no sabías De José el Pepe Sand Colabóranos Dándole like a este video Comparte y añábelo a tus favoritos Para llegar a más personas Finalmente Suscríbete para seguir con el buen contenido de Black Conmigo será hasta la próxima En un nuevo video Nos vemos ¡Suscríbete!